Felipe Saruma chicaneó la relación entre Andrea y su mamá, Farreras de Corazón. Andrea Valdiris se ha destacado por su relación estable y hermosa con Felipe Saruma, con quien contrajo matrimonio en el mes de abril de 2022, después de que su relación fuera un misterio para la gente por varios meses. La pareja no ha tenido problemas en hablar de su amor, sus planes como familia, incluso de algunas cosas muy privadas, lo que deja perplejos a los internautas, que no conocían su matrimonio. El último post de Instagram, se le ve riéndose de la complicidad entre su madre y su esposa, lo que demuestra su interacción social como pareja. Las mujeres se vistieron casi igual en el último evento a lo que asistieron juntos, con varios colores y diseños similares. Más tarde, durante la celebración, las mujeres se divirtieron cantando, bailando y bebiendo, mientras las carcajadas se escuchaban por todas partes. Saruma dijo, no me gusta cuando pasan estas cosas. Mientras mostraba las ebrias, ese video se volvió viral. Aunque terminó mostrando su felicidad de que sus dos seres queridos se mostraran tan íntimamente unidas. Comenzó su discurso de manera diferente. Andrea también publicó un video en TikTok, en el que se dirigía a un Felipe, para aludir que era una dedicatoria para su esposo. Felipe me espera, para darme su amor, donde el río se llevó ese puente, que hace tiempo. Felipe me espera, cerca de las palmeras, porque no voy a llegar, pero es que encontré otro amor. Que es real, que me tienen vilo y no me dejen paz, Felipe me está esperando. Cantaba la cantautora Mariana María Mayela Padilla. ¡Gracias! ¡Gracias!